Rolando Guevara del Centro de Rehabilitación CARA afirma que en los últimos dos años han tenido un incremento de pacientes en lo que es la rehabilitación de alcohol y consumo de droga, entre otras adicciones y comportamientos. Hemos tenido un incremento de pacientes de ambos sexos, se puede decir, en lo que es la rehabilitación hacia el alcohol y la droga. Nosotros hemos visto que en este tiempo el consumo de drogas ilícitas está muy fuerte aquí en Nicaragua. Hemos tenido pacientes que ya no llegan solamente por alcohol, ahora llegan por un sinnúmero de sustancias e incluso hemos tratado personas con diferentes comportamientos. Ya lo que es el consumo de cocaína en sus dos formas, crack y en polvo, está muy fuerte aquí en Nicaragua. El consumo de pastillas recetadas y los comportamientos adictivos. Guevara indicó que persiste el mismo patrón de las personas que buscan ayuda y esto viene desde la adolescencia. Nosotros hemos descubierto que todo viene desde la infancia, de los traumas, de la manera de convivir con la pareja. E incluso hemos encontrado que hay pacientes que son muy profesionales, profesionales, profesionales de mucho reconocimiento y que como consecuencia de que empezaron usando en las reuniones sociales o en los eventos que se les daban en las instituciones, pues adquirieron la adicción. Ha sido algo que no ha cambiado, pues desde que yo trabajo en el campo de las adicciones, como que no ha cambiado. El camino que recorre la adicción se comienza con una curiosidad, después se hace ya un hábito y después ya se vuelve un problema. No ha cambiado mucho. Noticias 12, Darlen Tellez.